En la fauna española el lobo es una de las especies más significativas y notables por el importante papel ecológico que desarrolla en los ecosistemas, ya que su presencia y actividad regula la competencia y predación entre otras especies y por lo tanto la composición y estructura de la comunidad. Se trata sin duda de una especie clave y forma parte del patrimonio y acervo cultural de todos los pueblos de España, al estar incorporado como animal mítico en el imaginario, la iconografía y la cultura popular de nuestra sociedad. Durante siglos fue una especie abundante en Europa Occidental, sin embargo a lo largo del siglo XX fue desapareciendo de buena parte de esta. Mientras que a principios del siglo XX estaba presente en la mayor parte de la península ibérica, actualmente sólo habita en el cuadrante noroccidental, concretamente en las comunidades de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria. Sin embargo el lobo se extinguió hace poco tiempo en Extremadura, aunque es posible que pudieran llegar nuevos lobos desde Castilla y León. Y en Andalucía las manadas existentes en Sierra Morena a principios del nuevo siglo parecen haber desaparecido. En Castilla y la Mancha tan sólo está presente en la provincia de Guadalajara donde se ha instalado recientemente. En el pasado siglo el lobo fue objeto en nuestro país de una intensa persecución, al ser considerado al igual que el resto de depredadores como una limaña a exterminar. Sin embargo, cuando la mayoría de estas pasaron de ser alimañas a especies estrictamente protegidas como el oso o el lince ibérico, al lobo se le mantuvo al margen de esa protección debido fundamentalmente a los daños que en determinados momentos puede generar al ganado doméstico. Esta PNL busca precisamente que se reconozca que la convivencia entre la ganadería extensiva y el lobo es posible. Son las comarcas con mayor densidad de lobo aquellas donde los ataques al ganado doméstico son mínimos. Años de caza y persecución del lobo no han tenido ningún efecto en la reducción de daños. Por el contrario, las buenas prácticas ganaderas muestran cada día cómo la convivencia es posible. Los lobos son cazadores sociales, con una gran complejidad en la estructura de sus manadas. Diferentes estudios científicos apuntan a que la eliminación de algunos individuos, normalmente los de más experiencia desestructuran las manadas y alteran su comportamiento de forma tal que se incrementa la probabilidad de ataques al ganado. Pues sin la guía de los lobos expertos en la caza de animales silvestres, los de menor experiencia tienden a atacar a las presas más fáciles. Esto es, el ganado. Pero incluso aunque no sean individuos expertos, los abatidos, la reiterada caza de diferentes individuos de la manada con diferentes roles parece que reduce la eficacia de ésta en la caza, orientando así sus ataques a la cabaña ganadera, en la que se necesitan menos lobos para ser exitosos a la caza. Incluso en el caso de la eliminación de individuos jóvenes, esto supone una liberación de cargas familiares para la manada que puede provocar una alimentación basada en las partes más nutritivas de sus presas, aumentando el número de éstas. Asimismo, diferentes estudios económicos realizados en los últimos años demuestran que el lobo vivo puede generar ingresos económicos en las zonas donde habita. En los últimos años, en algunos espacios naturales protegidos de Castilla y León, se está desarrollando un turismo de observación del lobo en su estado natural. Es una modalidad de turismo en alza en numerosos países, incluido el nuestro. Concretamente, en la Reserva Nacional de Caza de la Sierra de la Culebra, Zamora, el turismo de observación del lobo genera todos los años varias veces más ingresos que su caza, ingresos que además van a parar directamente a una buena parte de la población y de los pueblos que conforman la Reserva. Por eso, en esta PNL recamamos en primer lugar la declaración del lobo ibérico como especie de interés especial al norte del Duero, a través de la incorporación de las poblaciones de las especies situadas al norte de este río en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, desarrollado por el Real Decreto 139-2011, por motivos ecológicos, científicos, sociales, culturales y éticos, y que todas las poblaciones situadas al sur del río Duero se incluyan en el catálogo español de especies amenazadas con la categoría de especie en extinción. Que se propicien mesas y foros de encuentro y debate entre los distintos sectores sociales interesados en la gestión del lobo con el ánimo de fomentar la cooperación, el consenso y los acuerdos. Reclamamos también la elaboración de una nueva Estrategia Nacional de Conservación del Lobo Ibérico, consensuada con todos los sectores implicados, y que se elabore un proyecto ambicioso de investigación seria y rigurosa que nos aporte conocimientos sobre su etología, sus patrones de predación o su dinámica poblacional, que nos permita adecuar la estrategia al conocimiento de la especie. Exigimos la adopción de medidas necesarias para asegurar que las administraciones informen, sensibilicen y ayuden a la población del mundo rural para lograr la coexistencia entre el lobo y la ganadería. También reclamamos la creación de una mesa sectorial con el sector ganadero, que establezca de manera consensuada los criterios para que la compensación económica de los daños directos y los colaterales, así como el lucro cesante, se realice de forma rápida, eficaz y adecuada, valorándose la totalidad del daño generado directa e indirectamente, introduciendo medidas consensuadas con las personas afectadas que corresponsabilicen a estas con la administración competente, y se prevean ayudas de carácter permanente a las explotaciones ganaderas existentes en territorios con la presencia de lobos a través del instrumento del Contrato Territorial de Explotación, regulado en el Decreto 1336-2011, de 3 de octubre, ligándolas a la adopción efectiva de medidas preventivas, así como al mantenimiento de la sostenibilidad ambiental y la conservación de la naturaleza. Muchas gracias.